¡Ah, París, Francia! Y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran. ¡Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas! ¡Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París! ¡La Catatouille es...! ¡Hakuna Matata! ¡Four, tres, dos! Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Mi emoción porque continuamos con dibujos de Ratatouille. Por aquí tengo a la película. Y en esta ocasión vamos a dibujar a Linguini. Estoy súper emocionada porque es un personaje principal, igual que Remy. Y después siguen más, no se preocupen. Pero pues en esta ocasión ya voy a callarme y vamos a empezar con... Y vamos a empezar con Linguini. Me apuro con los detalles y materiales, prismacolor y pasteles. Vamos a utilizar ocreoros, rosados, tierras, azules, también grises. Vamos a hacer un círculo o pueden hacer un cuadrado si prefieren. También vamos a hacer unas líneas rectas también. Y justo en la línea horizontal vamos a empezar a dibujar los ojos. Es súper sencillo para ayudarnos a colocar todo en su lugar. Nada más es para eso. No se crean tan poco que nos va a ayudar a la gran cosa. Igual si hacemos una figura geométrica como un cuadrado, también nos va a funcionar a hacer una cabeza un poco mejor. Yo no sé cómo ustedes trabajen. A mí me gusta hacer círculos. Aunque yo he leído por ahí que tampoco es tan importante. Si quieren también pueden empezar solamente haciendo los ojos. Y se pueden ayudar también con su regla, con las escalas. Yo a veces hago escalas para ayudarme dependiendo de la figura y de mi referencia. Voy a empezar a dibujar las cejas también. Y esos detalles, por aquí vean la línea que hicimos, que dibujamos horizontal. Dibujé los dos ojos y también la nariz, que es un poquito más abajo. Poco a poco vamos a armar ese dibujo. No necesita ser igualito. Yo sé que hay muchas personas que sí se preocupan mucho por eso. Y quieren algo más hiperrealista. Y bueno, Disney y Pixar no es tan hiperrealista. Tiene unos detalles realistas, pero es más animación. Y es a mí lo que me gusta. No sé si se han dado cuenta que me encantan las animaciones y las caricaturas. Todo lo que tenga que ver con eso me fascina a mí. Y por eso hago tantos dibujos así. A mí me encantan y los colecciono. Tengo toda la colección de Ratatouille. Ya casi la tenemos. Faltan algunos. Pero, pues, Lenguini es muy importante. Ya vieron los... Ay, me fui. Se me fue la onda y no les conté cómo dibujé la boca. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Solamente hacemos líneas y curvas. Vamos a empezar a formarlas después. No tenemos que hacerlo exactamente igual. Nos equivocamos. No pasa nada. Vean, aquí me quedó la nariz más grande. La vamos a tratar de hacer más redondita. Ya saben, con esas curvas, con esos detalles, el lápiz nos ayuda mucho. Pueden utilizar un lápiz 2B para que sea un poco más suave y no queden trazos tan marcados. Y también si quieren uno más duro, pues cuéntenme si quieren que hagamos un video de eso mejor. Para que les explique los lápices que necesitamos dependiendo de los dibujos. Yo aquí como no quiero que se marque tanto, entonces utilizo un 2B. Y vamos a seguir con estructuras más. El cabello también. La oreja, vean. Me ayuda también. Mi regla solamente me ayuda a deslizarme por ahí. Me gusta recargarme en ella y también tener un poco de medidas. Como que voy midiendo de repente cuánto mide la oreja. Y así me gusta saber nada más. No crean que es para medir exactamente el personaje. Y aquí estamos haciendo también el cabello, el cuello, vean. Y vamos a empezar con su traje de cocinero. Poco a poco los detalles. Es súper fácil eso ya nada más. Vean, hacemos unas figuras geométricas. Los circulitos en los botones. Aquí unos cuadrados. Y después le damos forma. Vamos a empezar ahora con el color. Que es lo más difícil. Unos tonos azules y grises. También ocre y siena. Vean, alrededor de la cuenca del ojo. También vamos a delinearla. El iris con un poquito de broncler café. Y unos tonos de siena. Para que se vea un poquito más rojizo. Y listo. Tenemos el punto de luz también. Hay que respetarlo. No lo manchen. También aquí otra vez un poco de gris y azules. Tantito azul. Y vamos a delinear también la cuenca del ojo. Un poco de color carmín. Tierra siena, broncler. Y también el ocre. Vamos a rellenar también el iris. El mismo procedimiento. La pupila. Pueden hacer detalles ahí. Si quieren un poquito más reales. O no. Déjenlo así nada más. Y vamos a poner el punto de luz otra vez. Ocre. Ocre oro. Y aquí. Todo lo que vamos a hacer con la piel. De base. Primero el ocre. Después un poquito de beige también. Vean. Ocre nada más. El carmín encima de ese tono. Para que le vaya dando un poco de rojizo a la piel. También vamos a utilizar aquí. Otra vez carmín. Y también le pueden aplicar un poquito de rojo. También aquí yo puse un color crema. Y después tantito. Blanco nada más. Casi nada. Un poco de rojo acá. Y también. Rojo óxido. Se me va la onda. Broncler. También. Un poquito de café claro. Y aquí más sombra. Alrededor del cabello. Y en el cachetito. También le puse un poco más de rojo. Y un poquito de brillo abajo de las ojeras. Porque no somos como mal. Rellenamos la base primero. Y ya después vamos a empezar a detallar otra vez. Vean. La oreja tenía un poco de tonos más ocres. Y vamos a aplicarle rojos también. Un poco de sombras. También pueden poner azul. Para que haga esa diferencia de tono en la sombra. Y aquí otra vez color crema. Otra vez labios. Los labios y los dientes. Vamos a aplicar un poco de tonos ocres y beige. Beige y gris también. Y también le puse por ahí color crema y blanco en los dientes. Vean. Y vamos a empezar con los prismacolor. A detallar también la parte de la lengua con rojo óxido. Y unos rojos también. Rojo o laca granizada. O un poquito de naranja también. Y demasiados tonos. Pero todos son tonos muy naturales. También voy a aplicar un poquito de carmín en el labio. Los detalles. Y también rosado por ahí. En el labio inferior. Y vamos a seguir detallando un poco de puntos de luz también en los brillos de su labio. Pero es el labio inferior. Vamos a aplicar ahí algunas sombras con gris verdoso. Yo necesito también unos tonos verdes por ahí. Para algunas sombras. Abajo del labio. Abajo de la nariz. Y también en las orejas. Un poquito gris verdoso. Pueden utilizarlo. También el color crema por ahí. Vean aquí otra vez utilicé el gris verdoso. Pero para la parte de la ropa. Y aquí ocre. Ocre oro. Un poco de beige. El carmín. Y tonos crema también en el cuello. Podemos hacer algunas luces en la parte que está abajito de su barbita. Y aquí la barbita. Recuerden con los pelitos ocre y rojo óxido. Aquí primero con el prismacolor. Digo con el pastel. Y luego con el prismacolor. En diferentes direcciones. Y las pecas también. Solamente aplicamos algunos puntitos. Y difuminamos poco a poco con los dedos. Pueden ir presionando. Y también con el prismacolor. Eso también lo grabé en TikTok. Ahí está. Y vamos a seguir ahora con el cabello. Que es lo más difícil para ustedes. Siempre me preguntan. Una base. Una base súper fácil. Vean solamente una base. Yo siempre me voy por las oscuras. No sé si prefieren una base clara. También se puede al revés. Pero a mí me gusta primero ponerle un poco de intensidad. Así que puse un café rojizo intenso. Y después voy a empezar con los rojos. Voy a utilizar el rojo óxido también. Un poco de naranja. Y también el rojo claro. Y voy a ir mezclando. Es un personaje pelirrojo. Y necesitamos una base primero. Para que puedan después aplicar luz. Y hacer veladuras. Capas y capas de luces. Y los pelitos también despeinados. Recuerden en diferentes direcciones. No todos son para arriba. No todos son para abajo. Y para un lado. Que es lo que yo a veces hago mucho. Yo hacía antes mucho eso. Todos los pelos firmes. Y se ve súper mal. No se ve natural. Así que los cabellos recuerden. Mientras más despeinados. Mejor. No pasa nada. Que se vean chuecos o despeinados. Así es esto. Mi cabello también así es un desastre. Y creo que Lingüini también tenía muchos pelitos por ahí. También utilicé mis prismacolor. Los mismos tonos rojo óxido. El naranja también. El dorado. Es muy importante. Hay unos pelitos súper delgaditos. Y dorados. Y también pueden utilizar un exacto. Si quieren algunos cabellos aún más finos. Pero bueno. Aquí estoy haciendo los cabellitos más gruesos. Porque tiene un cabello muy grueso. Y vamos ahora con la ropa. Voy a utilizar una base blanca. Y también un poco de gris. Otra vez verdoso. El gris verdoso es muy importante. Tiene unos toques muy bonitos. Ese tono. Y también un gris más azulado. Los dos mezclamos. Y hacemos textura en la ropa. Los botones no se les olvide. Y el gris verdoso. Le dan los detalles al botón. La sombra. Un poquito de luz. Y vamos ahora con el fondo. Yo utilicé estos pasteles. Ahora sí no utilizamos los Rembrandt. Estaba probando otros diferentes. Que fueron unos que abrí para un TikTok. No sé si los hayan visto. Pero vean. Funcionaron súper bien. También mezclé después algunos Rembrandt. Por ahí en las esquinas. Pero primero utilicé solamente un pastel en especial. Que era de la marca Rodart. Y estaba súper bueno. Aunque dejó algunas marcas. Pero bueno. Lo podemos difuminar hasta que nos sangren los dedos. Y listo. Un poquito de azul ultramar también. En las profundidades ahí. Y también detallamos todo el personaje. Recuerden que el fondo siempre nos lo friega. Así que hay que detallar todo el personaje. Al final el cabello. Las orillas de la piel. Y también de la ropa. Y listo. Tenemos un personaje hermoso. Me encantó. Aunque pudo haber sido mejor. Tal vez. No lo sé. Hay que intentarlo otra vez. Y trabajar en eso. Ya saben. Los amo mucho. Les mando besitos. Los extrañé mucho. Y pues ya me voy. Voy a ser otro personaje. Espero que les hayan gustado estos dibujos. Me digan en los comentarios qué opinan. A mí me encantaron. Espero que les hayan gustado. De verdad. Por favor denle like. Compártanlo. Ayúdenme. Esos dibujos me costaron muchísimo. No olviden comentar. Si quieren que les mande un saludo. Porque ya no comentan nadie. Ya me abandonaron. Yo sé que los dibujos a veces pueden ser un poco tediosos. Y no les enseño mucho de lo que ustedes quieren a veces. Pero es lo que puedo hacer dentro de mis posibilidades. Tampoco soy la gran cosa. Ni me quiero la gran cosa. Los amo mucho. Les mando besitos en sus cachitos, en sus popis. Y les voy a mandar un saludo a José Miranda, Ana Hernández, Mímico Kawaii, Scar Art, Santi, Eddy y M también. Eddy de lo que sea. Brandon Alain, Tunaru, Víctor, Marroquín, Nicole, Natalia, Víctor, Candela, Leonardo Estrella, Danitza, Jessica Borges, Celeste Botella, Medellín, Juan Carlos. Los amo mucho. Los amo mucho.